Hoy te voy a contar el loco cuento de todos los cuentos. Es tan divertido que notarás que estarás jugando. Érase una vez el viejo de un buzo, Tadeo, que era plenicia pirata. Pero fue despedido porque estaba en huelga. Para encontrar su nueva afición, empezó un viaje. Atravesó la selva de los números, donde encontró diversos trucos matemáticos. Pasó por la casa de muñecas. Caminó tanto que parecía que atravesó todo el universo. Hasta que llegó al reino de las tres lunas. Donde se encontró con unas brujas que no le hicieron pasarlo bien. De repente sintió como si todos sus héroes hubieran muerto. Igual que su erosión que también había muerto. Entonces un gato, ese gato, oyó que alguien estaba triste y fue a hablar con Tadeo. Entonces le contó lo que le pasó y el gato le dijo que él no era muy normal, sino que era muy especial. Y ahí se hicieron muy amigos y vivieron grandes aventuras juntos. Aventuras dignas de ser leyenda. Y donde comprendió que su afición era vivir aventuras con un gran compañero. Un gran compañero de mixto los mera. Y donde comprendió que su afición son los mera. Y donde se va a hablar con un gran compañero. Y donde se va a hablar con un gran compañero. Gracias.